que rica usted tiene un lindo cuerpo amigo esta medita pero estaba como un poquito tenso si estas manos tuyas estan bien rica y 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 amigos el día de hoy vengo a ofrecerle un masaje con un producto que recién vamos a lanzar al mercado entonces estamos escuchando la opinión de la gente sobre el producto pero es un masaje totalmente gratis sin costo tranquila plata para pagarte el masaje no tengo no 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 tranquilo sin ningún compromiso si venga bueno vamos a hacerlo ya venga para me recomienda el producto eso si esa es la única condición como se llama el producto mayor crema mayor crema mayor crema si señor bueno ya yo soy rapero yo te puedo dar a proporcionar un producto bien bacano claro bueno perfecto se sienta por favor se sienta bueno dale pues donde quieres masaje este producto sirve para piel reseca maltratada quemada por el sol y para los tatuajes tambien me sirven para que para que no se me queme con el sol para todo le sirve ya 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 si ay pues tienes la mano suavecita si entonces si me lo va a recomendar bacano claro que si si ahí tu me vas el Instagram y la balciana y me diga claro про que haga la publicidad yo te hago la publicidad claro a ver como es al sano pues ya se esta quedando al sol facebook no me pasa tu facebook ahí hasta el whatsapp hasta el whatsapp me lo puede pasar pero tú no hablas me manchaste tienes como el pecho caludo mi hermano esta que quien eres tú quien eres yo de que quien eres tú y la muchacha que estaba aquí ahorita haciendo el masaje que muchacha mi hermano no 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 ya va que yo hace rato te estoy haciendo el masaje mi hermano que llegó fue una muchacha hace un masaje hace rato te lo estoy haciendo y te está gustando amigo y usted tiene novia no tortero seguro seguro mi amigo seguro que es gratis no me vas a cobrarme no se preocupe claro que si si aaaaa lejos aaaa 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 eee 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 Si te esta gustando papi Ay papi que paso, tú no eres ni serio ya Que paso? Que lea Es que te estoy haciendo el masaje Es que te estoy haciendo el masaje Que no te gusto el masaje No me gusto, no me gusto esa vaina Oye si me acabas de decir que si te gusto No no no, donde esta la la que me estas haciendo el masaje Oye si tu estas que loco Oye no estoy loco Opa no estoy loco, donde esta la la que me estas haciendo el masaje Como tu me vas a hacerme el masaje a mi? Como tu me vas a agarrar mas a mi? Mi hermano mira me dijiste que te gustaba Que estaba rico y eso Y ahora me estas diciendo que no Cual lea? Oye el que estaba ahí soy yo El que estaba ahi no era yo Tu sabes hombre ahora te vas a hacer loco Tu sabes? Como me vas a decir que no? Ahora me vas a inventar tu a mi que? Abrete abrete a donde esta la lea No relate que esta una broma Que esta una broma ya relate Ahora le dejo mi numero de telefono Entonces Ay gracias Para que me compre el producto pues Ah pensé que podias que hablas bien No pues si tambien Si? Claro Claro que si Y quien lo hace? Muy rico Esto Que rico Que rico Esto no es vida Esto es un vidon Gracias dios mio Te gusta que? Esto para que Val? Que que me hace a mi eso? Esta la muchacha me esta haciendo masaje Val? Es que te lo estaba haciendo ahora yo mi hermano? Que me vas a hacer tu Val? Donde esta la muchacha? Mi hermano es que te lo estaba haciendo ahora yo? No no ninguno ni nada que vamos a seguir ni que nada comparte Hola usted una novia que le da masajes todos los dias Claro ojalá Yo me la mandara Si le gustan Entonces si lo recomiendan Esta muy linda no se le siente ni la mano Si Si No me digas mucho que me voy contenta Pero mami Ojalá Mami tome asi suave Y asi como tienes la mano No se te siente mi vida linda Tome todo el cuerpo Que hermoso hacer es matar el nena linda Claro que me gusta Quisiera tener una novia asi como tu oiste? Wow 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 Te gusta Mi hermano como asi? Y el dey porque me estas haciendo tu masajes Si es la muchacha la que me estaba haciendo masajes Que muchacha? No 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 La otra morena Pero es que aca Es que aca No 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 Venga aca Pero venga aca Venga aca Usted no era el que me estaba haciendo masajes Donde esta la muchacha la responsable Que muchacha mi hermano? La que me estaba haciendo masajes El que te lo estaba haciendo era yo? No Era una muchacha Osea que yo parezco mujer o que? No Era una muchacha Esta quedando loco El agua te tiene loco No loco no estoy quedando Era una muchacha Morena Blanquita Viste que estas prendiendo la razon Porque yo estoy trieño mi hermano No señor No señor Por que esta falta de respeto conmigo? Mi hermano Como me vas a decir que no era yo? Opa Usted no era el que me estaba haciendo masajes Asi Hace el favor y me respeta mi hermano No joder Tu si tienes fuerza Fui yo Fui yo No fuiste tu compa Como me van a abusar de mi? Si yo soy un turista que me voy a hacer masajes Hasta te estaba abusando el masaje Te estaba abusando el masaje Opa que? Usted no ha abusado una falta de respeto Eso es un abuso compa Pero estas cagandome si estas Opa compa Mi hermano que vas a hacer? Rebata que vas Que vas a hacer? Que vas a hacer? Me vas a mojar los zapatos los niños que tengo Relate Ya 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 Relate Ey tu hermano Venga aca, venga aca pelujo Ey Es una broma Es una broma